Así fue el crimen atroz en Ciudad de México que inspiró la película El Castillo de la Pureza. Rafael Pérez Hernández fue el responsable de mantener a su familia encerrada dentro de su casa por 18 años. El Castillo de la Pureza es uno de esos productos inspirados en aterradoras historias mexicanas sobre crímenes inhumanos. Se estrenó en el año de 1972 y fue dirigida por Arturo Ripstein. Gabriel Luna, el protagonista, ha mantenido encerrada a su familia durante 18 años, porque piensa que el mundo es dañino. Pero las cosas poco a poco comienzan a cambiar a medida que sus hijos crecen. En los demás roles están los protagonistas Rita Macedo como la esposa Beatriz, Arturo Beristain, Diana Bracho, y Gladys Barmejo, quienes personifican a los tres hijos del matrimonio. Claudio Obruch es el personaje principal. Hoy día se considera una de las más importantes películas del cine nacional. Rafael Pérez Hernández fue el responsable de mantener a su familia encerrada dentro de su casa en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Supuestamente quería protegerlos de los peligros que había en el mundo real. Estaba casado con Sonia María Rosa Noé, ambos oriundos del estado de Jalisco. Ahí dentro montaron un negocio de veneno para ratas. El matrimonio tuvo seis hijos. Indomita, Evolution, Libre Pensador, Soberano, Triunfador y Bien Vivir. Aseguró que no quería ponerles nombres que tuviera que ver con la maldad del mundo. Todos eran parte de la fábrica que vendía en la calle del jefe del hogar durante las tardes. Todos ellos tenían prohibido salir a la calle. No estudiaban, no se divertían, no visitaban otros lugares. Así vivieron por 18 años. La niña mayor, Indomita, fue quien salvó a su familia del horror. Aprendieron todos a escribir gracias a que su madre les daba clases, a veces a escondidas del padre. Así que decidió escribir cartas. Trepaba el árbol más grande de su casa y las aventaba a la calle. Con el objetivo de que alguien las viera y las llevara a la policía. Así fue. Pérez Hernández cumplió 13 años en la cárcel por privación de libertad. Así como explotación infantil, luego se quitó la vida. Esta película se puede ver a través de las plataformas de streaming principalmente. La primera en film latino. Tiene un costo de 80 pesos por un mes o 453 pesos por 6 meses. Tiene un amplio catálogo de películas principalmente de México, pero también de Iberoamérica. Y de prácticamente todo el mundo. Algunos comerciales y otras independientes. Pero recordemos que todas las plataformas tienen un costo extra. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.